¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Eso es, alguno decía bendecidos y acalorados, estamos bendecidos. Gloria a Dios, es el fuego del Espíritu Santo que está obrando. Gracias Silvia por la oración, por el canto, por la intercesión, gracias. Les invito, como es nuestra costumbre, les invito a ponernos de pies para darle un saludo más a la Santísima Virgen María. Hay que tener gran confianza en que si seguimos las huellas que ella nos mostró, estamos siendo cada vez mejores discípulos de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, siéntense por favor. Señor, estamos hablando de Primavera con Jesús. Primavera nos está hablando de la vida que se renueva. Y en realidad ese ha sido tema de este hermoso congreso de la renovación carismática. La vida que se renueva. Hoy, por ejemplo, nos hemos dedicado a los frutos. Acuérdate como en la primera predicación hablábamos de los frutos. Y ahí nos estábamos refiriendo a cómo Cristo es la vid verdadera. Y nosotros, unidos a Cristo, podemos dar un verdadero fruto. Porque queremos que nuestra vida tenga significado. Queremos una vida con propósito. Queremos una vida que sea útil, que deje una huella positiva. Recordábamos también la vida de los santos que dejaron una huella positiva. Una vida con fruto. Es propio de la primavera pensar en los frutos. Porque la primavera siempre nos habla de ese renovar de la vida. Y hablando de esos frutos, en la segunda predicación nos referíamos al temor de Dios. Porque el temor de Dios es como poner la casa en orden. El temor de Dios es una manera de aprender a ponernos un límite. Vivimos en una época en la que el desenfreno se propaga mucho. El desenfreno nos enseña la nueva era. Tú puedes alcanzar el límite que tú quieras. Nos enseñan tú con tu mente lo puedes todo. Hay un portal de nueva era que por supuesto no recomiendo de ninguna manera. Pero es bueno que ustedes sepan que existe porque se difunde muchísimo a través de YouTube. Ellos indudablemente invierten muchísimo dinero en publicidad. Ese portal de nueva era se llama GAIA. G-A-I-A. GAIA. Y ese portal te habla de todos los temas de moda. La salud, la mente, el poder, la paz interior y también los extraterrestres, los reptilianos. Cualquier tema que pueda atraer la atención de la gente se difunde en ese portal que se llama GAIA. Yo no quiero, de ninguna manera quiero que ustedes se suscriban ni que les den dinero. Les estoy diciendo esto porque en la propaganda que a muchos de ustedes les puede llegar en YouTube, en esa propaganda se hace difusión de esa clase de nueva era. ¿Y por qué le estoy hablando de eso? Porque el lenguaje de esa publicidad de nueva era es que tu mente lo puede todo. Hay una propaganda que está repartiendo muchísimo estos días, lo sé porque a mí también me llega, donde dicen el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. La mente tiene la capacidad de dominar. Tú eres lo que tú pienses. Entonces, en la misma línea de otra cosa que tampoco recomiendo de ninguna manera, que se llama programación neurolingüística. De ninguna manera lo recomiendo. El lenguaje de la programación neurolingüística, lo mismo que el lenguaje del método Silva, lo mismo que ese portal que se llama GAIA, lo mismo que una empresa mexicana que se llama El Secreto y que difunde videos y de todo, todos ellos te quieren meter en tu corazón y en tu mente, que tú eres omnipotente. Que tú lo puedes todo. Que con tu mente, que con tu capacidad, que tú eres Dios. Es la suprema soberbia de la mente humana. Que tú eres Dios. Que con tu mente tú puedes dominar. Con tu mente puedes alcanzar cualquier éxito. Que basta con desear y ser perseverante y puedes lograr lo que quieras. ¿Qué es eso? Esa es una soberbia sin freno. Pero la misma soberbia sin freno que se aplica para la mente, también hoy se está aplicando para el cuerpo. Tú puedes tener el cuerpo que tú quieras. Tú puedes operarte. Tú naciste hombre, pero tú puedes implantarte senos, tomar hormonas, si te interesa mutilar tus genitales y te volviste mujer. O tú puedes ser mujer y puedes amputarte los senos para parecer hombre. Y tomas hormonas hasta que te salga mucho vello y tengas barba y entonces vas a ser un hombre. De nuevo, esa es una mentalidad sin freno. Por eso es tan importante el tema, el segundo tema que hemos tenido hoy, que es el tema del temor de Dios. Porque el temor de Dios es el freno saludable, el freno de nuestro ego para dejarle amplio espacio, amplio y creciente espacio al plan de Dios, al amor de Dios, a la voluntad de Dios en mi vida. El que no se somete por el camino del temor de Dios, termina convirtiéndose en discípulo de la soberbia, de las tinieblas, de la soberbia del diablo. Porque en realidad solo hay dos caminos en esta tierra. Y por eso nos enseña San Agustín que en este mundo en realidad solo hay dos ciudades. La ciudad terrena y la ciudad de Dios. La última obra que escribió San Agustín se llama así, La ciudad de Dios. Y la concepción de San Agustín es que solo hay dos ciudades. O trabajamos en obediencia, temor de Dios, gratitud, fe, esperanza y caridad por el camino del Señor. O trabajamos en Babil, trabajamos en Babilonia, nos centramos en los intereses de un ego inflamado. Y desde ese ego hinchado, inflamado, enfermo, pretendemos construir un mundo sin Dios. Y nos vivimos, nos metemos en la cabeza que podemos vivir en la ilusión de que podemos modificar nuestro cuerpo para volvernos lo que sea. Yo me puedo volver perro. Por ahí hay un señor que metió millones de dólares para que le hicieran transformaciones a su cuerpo, que pareciera cada vez más el cuerpo de un perro. Otro hizo transformaciones para volverse un gato. Otros hombres hacen transformaciones y toman muchas hormonas hasta arruinar sus riñones y su hígado, tomando cantidad de hormonas femeninas. Y por supuesto se hacen operaciones porque yo me puedo volver mujer. Otros toman muchas hormonas. Otras mujeres toman muchas hormonas. Y entonces jugamos a ser dioses. Jugamos a que yo me puedo volver lo que yo quiera. Yo puedo volver mi cuerpo lo que yo quiera. Yo puedo volver mi vida lo que yo quiera. La primera vacuna, en el fondo, es la pretensión diabólica de ser Dios. Pues la primera vacuna, la primera y más importante vacuna contra esa tentación de querer ser Dios, es el santo temor de Dios. Porque el santo temor de Dios es el que limita nuestro ego, lo educa, lo reduce a su tamaño y le reserva el trono al único que se lo merece, que es Dios. Entonces la primera predicación era la predicación de los frutos. La segunda predicación era la del temor de Dios. Y ahora tenemos esta tercera predicación en nuestro retiro. El temor de Dios trata de atacar las batallas interiores, que son todas batallas de nuestro ego. El temor de Dios te ayuda a luchar en las batallas interiores. Porque todas las batallas interiores surgen de la soberbia. No lo digo yo, lo dice Cristo. Lo dice Cristo con estas palabras. No es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Es lo que sale de su corazón. Porque del corazón del hombre vienen los orgullos, vienen las fornicaciones, vienen las mentiras, las blasfemias, las pugnas. Eso lo dice Cristo en el Evangelio. Por eso la primera y gran batalla que hay que vencer es la batalla interior. Y nuestra primera herramienta en la batalla interior es el santo temor de Dios. Por eso es tan importante suplicar ese don. Yo estaba escuchando la oración que hacía nuestra amiga Silvia Mariela, precisamente pidiéndole ese don de temor. Y escuché cuando Silvia decía, mucha gente se fascina con el don de lenguas y pide don de lenguas, don de sanación, don de liberación. Y no está mal pedir los dones. San Pablo dice que pidamos los dones, pero se nos olvida pedir este don, que es el don que consolida la victoria de Cristo dentro de ti. Y eso hace el don del temor de Dios. El don del temor de Dios consolida la victoria del reinado de Cristo dentro de ti. Eso es por dentro, pero por fuera uno también encuentra dificultades. Esas dificultades están resumidas en la Carta de Santiago, capítulo primero, versículos del 2 al 6. Y ese es nuestro tema de esta última predicación de hoy, antes de la Santa Misa, que será por supuesto el culmen de toda nuestra jornada. Voy a leer directamente de la Biblia, Carta de Santiago, capítulo primero, versículos del 2 al 6. El tema es las pruebas exteriores. Fíjate el hermoso esquema que tiene este retiro. Primero hablamos de los frutos, luego las luchas interiores, cuya primera defensa es el temor de Dios y luego las luchas exteriores. Frutos, luchas interiores, luchas exteriores. Ese es el retiro. En este día. Porque soy consciente que Primavera con Jesús empezó desde el viernes. Escuchemos entonces al apóstol Santiago, este es Santiago el menor. Vamos a escuchar al apóstol Santiago en su primera carta, en su carta, perdón, capítulo primero. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas que están a merced del viento. Palabra de Dios. Como en los antiguos tiempos de la renovación, es bueno que volvamos a escuchar el texto. Vuelvelo a escuchar. Y trata de fijarte en cuáles son las palabras claves. Porque esto nos presenta la dimensión exterior. Acuérdate que nuestro día de hoy de retiro fue frutos, lucha interior, lucha exterior. La lucha interior, tu gran herramienta, es el temor de Dios. En la lucha exterior, las herramientas son las que nos está mostrando aquí el apóstol Santiago. Vuelvo a leer. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta apuesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Amigos queridos, saquemos enseñanzas de este texto que es el que nos va a dirigir en esta predicación. Lo primero que nos habla es de las pruebas. Las pruebas. ¿Qué es una prueba para ti? ¿Qué cosas son pruebas para ti? Eso puede cambiar de una persona a otra. Una prueba para una persona puede ser su enfermedad. Una prueba para otra persona puede ser su soledad. Otra persona puede sentir que la prueba es la indiferencia o la burla que le toca soportar. En un caso extremo como el que está viviendo el obispo Rolando Álvarez en Nicaragua, una prueba puede ser una cárcel injusta. Una prueba puede ser el momento en el que se siente el ataque del demonio. una prueba puede ser el intento de servir y encontrarnos con un muro de indiferencia. Las pruebas pueden ser muchísimas. A veces la prueba puede ser que tú has encontrado el amor de Dios, tú has encontrado la alegría de Dios y resulta que a nadie en tu familia le interesa eso. A nadie le importa y te sientes solo. Allá en nuestra querida comunidad que se llama Familia Espiritual en Colombia me impacta mucho el caso de una chica ella tiene su novio que también está en la comunidad pero de esta muchacha me llama la atención que ella es la única de su familia que va a misa que va al grupo es la única que se interesa por Dios. la familia no es oficialmente atea no pero la familia tiene cero interés en la iglesia católica cero interés en la religión a ella le toca batallar sola y a muchos de ustedes tal vez les toca batallar solos y esa es una prueba esa es una dificultad para que se vea que no estoy inventando yo quiero preguntarles a ustedes hay entre ustedes algunos quizás hay hay entre ustedes algunos que están en esa situación de esta muchacha es decir que en su familia les toca batallar casi solos levanten la mano los que están viviendo eso que les toca batallar casi solos por favor miren sin bajar la mano ustedes miren alrededor miren miren cuántas manos levantadas miren cuántas manos levantadas esas son personas que están pasando por una prueba muy dura muy dura a mí me impacta esta chica me impacta mucho porque ella es perseverando así así ella sola le toca remar sola que duro y me parece más duro a esa edad pero ella busca la confesión ella busca la oración ella sigue ella sigue luchando y parece admirable yo la admiro esa es una prueba esa es una dificultad levanten la mano por favor las personas que estén pasando por una enfermedad en este momento que tengan una preocupación seria por una enfermedad no algo sencillo sino algo que realmente les preocupa mucho que puede llegar a ser muy grave quienes levantan la mano por favor que estén pasando por una enfermedad por favor miren las manos que están levantadas esos son los hermanos que están pasando por una prueba voy a hacer otra pregunta una vez iba yo caminando con mi hábito debo decir por honestidad que yo no utilizo el hábito todo el tiempo en la calle pero en esa ocasión yo iba con mi hábito por la calle y un grupo de muchachos se pusieron a burlarse de mí empezaron a llamarme hijo del diablo y otro tipo de groserías que no voy a repetir aquí levanten la mano aquellos de ustedes que alguna vez han recibido un insulto insulto como tal por ser creyentes por creer en la eucaristía por creer en la virgen por defender a la iglesia quienes de ustedes alguna vez han recibido un insulto levanten la mano y de nuevo volteen a mirar miren las personas que tienen las manos levantadas todavía voy a hacer otras dos preguntas porque estas preguntas son interesantes estas preguntas son las que nos muestran que la palabra de Dios se cumple y así como se cumple el diagnóstico tiene que cumplirse también el camino que propone esa palabra tiene que cumplirse en nosotros hay momentos en que creer en Dios es difícil porque la situación laboral la situación económica nos tiene prácticamente estrangulados yo tengo miembros de mi familia que en este momento están en un pozo tan profundo de deudas que ya algunas veces dicen yo ya me voy a morir debiendo yo no voy no me va a alcanzar la vida para pagar yo tengo miembros de mi familia que están en la desesperación económica en este momento si algunos de ustedes están pasando o han pasado recientemente por una situación económica prácticamente desesperada que ya no saben a quien pedir que ya no saben que hacer levanten también su mano por favor los que estén pasando o hayan pasado por situaciones económicas bien graves hay unas cuantas manos levantadas de hombres y de mujeres y una última pregunta que les voy a hacer a veces nos pasa que tenemos muy buenos amigos y por supuesto uno siempre quiere a sus amigos y cuando uno se encuentra con el Señor uno quiere que los amigos también se acerquen a Dios pero a veces cuando uno les va a hablar de Dios a los amigos a los buenos amigos a los amigos de toda la vida lo único que se encuentra es un muro un muro de indiferencia y a veces incluso lo abandonan a uno cuando veníamos haciendo el recorrido con estos queridos hermanos desde Asunción cuando veníamos haciendo el recorrido les contaba a ellos lo que me pasó a mí yo estudiaba física pura en la Universidad Nacional de Colombia allá en la ciudad de Bogotá cuando yo entré a la vida religiosa cuando yo vestí por primera vez el hábito algunos de mis amigos que estudiaban junto conmigo física pura varios de ellos completamente ateos fueron a visitarme a la ciudad donde queda el noviciado de los dominicos esa ciudad se llama Chiquinquirá fueron a visitarme a Chiquinquirá año 1985 hace ya un ratito allá fueron a visitarme y cuando mis amigos mis compañeros la gente con la que yo estaba haciendo mi carrera vieron que yo de verdad estaba metido en el cuento de Dios y estaba metido en el servicio a Dios y que yo pretendía ser sacerdote me miraron me dieron la mano y se despidieron desde ese año y desde esa visita no volví a ver a muchos de mis amigos me dieron completamente la espalda te queríamos cuando estudiabas física pero ahora que estás en ese cuento de la religión allá tú no quiero volver a verte ¿quiénes de ustedes han perdido amistades? ¿quiénes de ustedes han perdido gente que querían mucho porque esa gente considera que tanta religión es fanatismo que ya no quieren realmente tener que ver contigo y empiezan a apartarse de ti? ¿quiénes de ustedes han sufrido perder amistades o encontrar muros de indiferencia? levanten la mano por favor muchas manos por favor voltense y miren es que hay que mirar a los demás voltense y miren y ahora yo les digo pueden bajar ahora yo les digo levanten la mano todos los que levantaron la mano con algunas de las preguntas que hice por enfermedad por lo que sea por trabajo levanten la mano todos los que levantaron la mano por alguna en alguna circunstancia así mirando yo creo que es por lo menos la mitad y mucho más de ustedes hermanos seguir a Cristo no es fácil el evangelio de hoy nos habla precisamente de tomar la cruz el que no tome su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío dice Jesús y la carta de Santiago ahora volvemos a leer el texto de la carta de Santiago y estoy seguro que ahora que ha habido tantas manos que se han levantado yo hubiera tenido que levantar la mano con casi todas las preguntas ahora que han levantado la mano tantos hermanos vuelve a escuchar lo que dice la carta de Santiago capítulo primero versículos del 2 al 6 considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas ahí empezamos a perder el examen porque que tal que yo les preguntara levanten la mano los que se han considerado afortunados afortunados por perder amigos afortunados por recibir insultos afortunados por tener quebrantos graves en la salud afortunados por pasar por situaciones económicas duras yo creo que muchos de nosotros difícilmente hemos hecho caso de esta palabra que el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Santiago cuantos de nosotros hemos realmente dicho me considero afortunado me considero afortunado porque mis amigos de la universidad me miraron con desprecio me dieron la mano con una sonrisa de burla y dijeron hasta nunca porque yo entré a ser sacerdote me consideré yo Nelson Medina me consideré afortunado en ese momento muchos de nosotros estamos en una inmadurez espiritual tan grande que no nos hemos considerado afortunados cuando nos han pasado estas cosas pero el apóstol Santiago nos dice considérense afortunados considérense bendecidos realmente es una palabra más precisa considérense felices considérense afortunados considérense bendecidos muchos de nosotros no nos hemos considerado bendecidos muchos de nosotros cuando nos llega una prueba cuando nos falla la salud cuando las finanzas están mal muchos de nosotros al contrario nos llenamos no de bendición no de agradecimiento sino nos llenamos de preguntas y nos llenamos de ansiedad y nos llenamos de angustia que inmaduros somos todos en la vida cristiana porque el texto está muy claro carta de Santiago capítulo primero versículo 2 considérense felices considérense afortunados bendecidos cuando pasen por diversas pruebas y ahora viene la pregunta ¿y yo por qué me voy a considerar afortunado? la respuesta que nos da Santiago se puede leer de esta manera considerate afortunado porque estás en entrenamiento mira lo que sigue esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar pasar por la prueba te da capacidad de soportar todavía no se entiende muy bien dónde está la ganancia ahí pasar por la prueba te da capacidad de soportar alguna traducción dice te da paciencia y la paciencia en realidad viene del verbo latino pazior que significa padecer capacidad de padecer y según la sagrada escritura y concretamente según este texto de la carta de Santiago es bueno es muy bueno que desarrolle resistencia para padecer la resistencia para padecer no es sin embargo indiferencia no es desarrollar callo no es que las cosas no me duelan no es que las cosas no me importen no es que las cosas me resbalen las cosas no me resbalan las cosas si me importan las cosas si me duelen entonces que significan estas palabras viene en nuestro socorro Isaías capítulo 53 los primeros 12 versículos de Isaías 53 nos muestran el perfil del auténtico servidor de Dios ese perfil que después los apóstoles y en general la primera comunidad cristiana le aplicó a Cristo en el sentido de que vieron en Cristo el perfecto servidor de Dios que nos dice ese texto nos dice que el verdadero servidor de Dios es un varón de dolores acostumbrado a sufrimientos a sufrimientos ese es Cristo Cristo sufrió la vida de Cristo en su mayor parte fue sufrimiento como sufrir sin desarrollar callo como sufrir sin desarrollar coraza como sufrir sin untarse de grasa para que todo le resbale a uno una vez hablaba yo con una doctora que trabaja trabajaba en ese momento por lo menos en la sección de urgencias en una clínica y entonces ella me contaba como cuando llegó a ese trabajo vivía perturbada porque que llega a urgencias el que tuvo un accidente perdió una pierna el que recibió tres tiros el que llega con un poco apuñaladas el que intentó suicidarse el niño que está intoxicado está muriéndose y la mamá está gritando angustiada entonces me decía esta doctora que cuando ella llegó a urgencias al principio quedó tan alterada en su sistema nervioso que pensó que no iba a soportar ese trabajo pero después según cuenta ella misma después fue desarrollando una especie de callo es decir su mente su cerebro pusieron una distancia entre el dolor que estaba viendo y su propia sensibilidad ella puso una especie de coraza gruesa como esos vidrios a base de plomo vidrios gruesísimos que se utilizan donde se procesan materiales radioactivos entonces ella empezó a mirar a los heridos a los enfermos los intoxicados los suicidas empezó a mirarlos a través de un vidrio de plomo gruesísimo vidrio con aleación de plomo de manera que para ella dejaron de ser personas y empezaron a hacer casos y la sangre dejó de ser sangre y empezó a ser un líquido rojo que había que controlar y a través de ese trabajo en su cerebro ella pudo seguir trabajando en urgencias ella siguió en urgencias porque ya no implicaba su sensibilidad ella puso esa muralla ella puso esa coraza gruesísima lo que yo llamo ese vidrio antirradioactivo esos vidrios gruesos que hay en las plantas nucleares ella puso esos vidrios gruesísimos y así así pudo sobrevivir pero que es un cristiano un cristiano es acaso una persona que vive así con una escafandra que vive con un vestido blindado a base de plomo para que no le entre el dolor para que no le importe nada para tratar la sangre como un líquido rojo para tratar el llanto como un líquido transparente que sale de la zona de los ojos ese no es un cristiano entonces cual es el camino nuestro si no podemos vivir en la angustia y tampoco podemos vivir en la indiferencia si Cristo no vivió en la angustia porque dice la paz os dejo mi paz os doy Cristo no vive en la angustia Cristo vive en la paz más perfecta de la unión con el Padre si Cristo no vive en la angustia pero tampoco vive en la indiferencia como vive Cristo ese es el secreto del que nos quiere hablar ese es el secreto profundo del que nos habla la carta de Santiago eso es lo que la carta de Santiago llama la capacidad de soportar la capacidad de soportar no es indiferencia la capacidad de soportar tampoco es ansiedad ni angustia Dios no te quiere angustiado Dios tampoco te quiere indiferente ¿cómo se vive? ¿cómo se puede vivir un dulce? si no voy a estar ni angustiado ni indiferente a cómo se vive hay una explicación bonita que tiene que ver con los músculos ya sabemos que la gente hoy hace muchos ejercicios como decía Silvia yo tengo más de 20 años viniendo al Paraguay y me doy cuenta que cada vez la gente hace más ejercicio casi todos los jóvenes que me saludan son unos jóvenes así mucho gusto padre tremendo impresionante yo digo cuántas horas de gimnasio tiene este tipo y también pienso hay que ser amigo de él porque donde este señor me acomode un puño ahí quedo hay que desarrollar el músculo de la compasión hay que crecer en el amor entre la angustia que te destruye y la indiferencia que te aísla está el amor que te renueva la capacidad de soportar la capacidad de soportar que va unida a otra virtud que vamos a mencionar después que es la sabiduría y a otra práctica que vamos a mencionar después que es la oración pero yo no voy a seguir diciendo la frase capacidad de soportar yo voy a hablar de la paciencia pero recuerda que la paciencia en la biblia significa lo que aquí traduce esta biblia latinoamericana la capacidad de soportar la paciencia la paciencia la paciencia la sabiduría y la oración así no escribas así no escribas nada más escribe esas tres palabras escribe ese triángulo la paciencia la sabiduría y la oración porque van unidas y están fundamentadas en el amor no se trata de vivir en la angustia ni tampoco en la indiferencia se trata de ejercitarnos en el amor el ejercicio del amor hará que no caigas en la angustia y el ejercicio del amor hará que no caigas en la indiferencia esa es la auténtica paciencia mis hermanos el auténtico padecer la auténtica capacidad de soportar es esa paciencia frente al dolor del hermano y paciencia y aprender a padecer también en lo que nos sucede a nosotros esa es esa es la senda ese es el camino que nos muestra el Señor el camino es ese la capacidad de padecer y la capacidad de padecer está unida al ejercicio del amor esta puesta a prueba de la fe desarrolla la paciencia y la paciencia debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos sin que nos falte nada entonces necesitamos desarrollar esta capacidad de soportar necesitamos desarrollar esta paciencia pero no vayan ustedes a cometer el error de un amigo mío que le oraba al Señor le pedía al Señor Señor dame paciencia Señor dame paciencia pero dámela ya no hermanos la paciencia la paciencia es aquella de la que dijo Santa Teresa todo lo alcanza la paciencia todo lo alcanza hermanos la paciencia va unida a la sabiduría y va unida y va unida a la oración la capacidad de padecer que va creciendo con la capacidad de amar cómo puede uno crecer en la paciencia cuando las cosas salen al revés cuando ese amigo cuando esa amiga que yo quería acercar a Dios más bien se aparta de mí cómo puede crecer mi unión con Dios en medio de una enfermedad de una contradicción de un problema financiero ahí es donde se unen la paciencia y la sabiduría te recomiendo esta frase Señor tú tienes algo bueno para mí yo no conozco tu plan pero tú tienes algo bueno para mí ese es un motete que cantamos allá en la comunidad en Colombia tú tienes algo bueno para mí algo bueno algo santo tú me quieres bendecir tú tienes algo bueno para mí cuando llegue lo que te descontrola cuando llegue lo que te contradice cuando llegue lo que te derrumba cuando llegue lo que no entiendes toma la actitud de la sabiduría y de la oración acuérdate que son tres y son inseparables tratar de tener paciencia sin sabiduría no funciona tratar de tener sabiduría sin oración no funciona la paciencia solo funciona con la sabiduría porque cuando uno pasa por un problema por una prueba por una contradicción por una persecución la pregunta que uno se hace y la pregunta que el demonio le repite a uno al oído todo el tiempo es ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? ¿pero por qué me pasa esto? ¿por qué esto me pasa a mí? ¿por qué tenía que enfermarme yo? ¿por qué tuve que tener ese accidente mi hijo? ¿por qué no me salió a ese trabajo? ¿por qué no consigo la pareja que yo quisiera? ¿por qué? ¿por qué? es imposible tener paciencia que aquí llaman capacidad de soportar es imposible tener paciencia si uno no cultiva la sabiduría la sabiduría no es simple acumulación de conocimiento la acumulación de conocimiento se llama erudición la sabiduría es mucho más que la erudición la sabiduría es un saber profundo que conecta con la vida y cómo vivir entonces para tener paciencia hay que tener sabiduría y cómo te ayuda la sabiduría a tener paciencia haciéndote haciéndote esa reflexión que le debes decir al Señor en oración algo bueno quieres tú con esto acaban de decretarme acaban de sentenciarme porque me dice el médico que efectivamente lo mío es grave y que tengo una enfermedad gravísima algo bueno tienes tú con esto no se puede tener la paciencia sin la sabiduría no se puede tener la sabiduría sin la oración de manera que cuando te llegue una contradicción cuando te llegue una prueba en vez de reaccionar inmediatamente que es lo que quiere el enemigo entre otras cosas en vez de reaccionar inmediatamente te invito a que hagas una pausa no reacciones tan rápido cuando te suceda algo así haz una pausa y hazte esta pregunta que puede querer mi Señor con esto que me está sucediendo que es lo que quiere Dios aquí y luego vuélvete con amor en oración y haz una profesión de fe diciendo algo bueno quieres tú con esto algo bueno quieres tú con esto yo no lo sé yo no lo veo pero algo bueno quieres tú con esto con esta enfermedad con esta deuda con esta contradicción con la traición de un amigo con el problema que me llega con las cosas que no se me dan algo bueno tienes tú con esto yo no lo conozco Señor yo no lo entiendo Señor yo no veo lo que tú ves yo no lo veo yo solamente lo sufro pero sé Señor que tú tienes algo bueno para mí algo bueno algo santo tú me quieres bendecir cuando tú tomas esta actitud cuando tú conectas la contradicción con la paciencia la paciencia con la sabiduría y la sabiduría con la oración empiezas a madurar empiezas a crecer de una manera impresionante en tu fe en tu espiritualidad si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría que se la pida a Dios pues da con agrado a todos sin hacerse de rogar pero hay que pedir con fe y sin vacilar no ser como las olas del mar entonces ahí está básicamente la enseñanza que tenemos que hacer en las contradicciones saber que las contradicciones son el gimnasio del espíritu escribe eso por ahí aquí por ejemplo esta dama que está escribiendo quedan cuatro personas escribiendo entonces escribe por favor ahora otros se animaron ya son como ocho entonces escribe por favor eso las contradicciones las pruebas son el gimnasio de mi alma y tú sabes que pasa cuando uno no hace ejercicio algunos de nosotros hemos descuidado nuestro cuerpo y no hacemos ejercicio y que pasa cuando no haces ejercicio se te daña la salud incluso gravemente hay que hacer algo de actividad física hay que hacer algo de ejercicio entonces las pruebas son el gimnasio del espíritu y muchas veces las pruebas son el entrenamiento que necesitas para mantenerte a punto y es muy importante que tú desarrolles la resistencia es muy importante que tú cultives ese gimnasio es muy importante que tú aproveches el gimnasio de las pruebas porque el que está preparado cuando le llega una gran dificultad tiene entrenamiento piensa en un soldado si el soldado nunca entrena si el soldado como dicen en mi país se dedica a criar barriga si el soldado se vuelve perezoso su cuerpo se vuelve laxo sus músculos flácidos sus huesos descalcificados y llega la batalla ese soldado ese soldado la vida hunde en el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece el señor da todo el señor no tiene que mantenerte ni en riqueza perfecta ni en pobreza perfecta el señor no tiene que mantenerte en salud perfecta o en enfermedad constante el señor no tiene que mantenerte rodeado de aplausos o rodeado de insultos comprendamos hermanos que el señor es el señor y eso significa que el nos da en cada ocasión lo que realmente necesitamos por eso Santa Teresa de Jesús tiene un poema precioso en el que dice que mandáis hacer de mi en ese español el antiguo de ella siglo XVI que mandáis hacer de mi y un pedacito de estrofa que me acuerdo dice dadme guerra o paz crecida honra o deshonra me dad que ya del todo me rendí que mandáis hacer de mi que es lo que te da la verdadera paciencia que es lo que te da la verdadera capacidad de soportar te da el entrenamiento te da el entrenamiento para cuando llegan las verdaderas dificultades y por eso el señor que es providente sabe lo que te va dando en cada momento un poquito de soledad te sirve para entrenarte porque quizás después hay una gran soledad un poquito de enfermedad hoy te prepara porque un día te vas a enfermar de lo que te vas a morir yo no sé cómo suena esto para algunas personas esto suena muy pesimista es simplemente realista mis hermanos Dios te está entrenando y Dios dice el cántico de Ana en primer libro de Samuel Dios da la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece Dios a veces me necesita pasando por la humillación Dios a veces me necesita pasando por el fracaso Dios a veces me necesita pasando por el insulto o pasando por la persecución por eso hay un salmo que dice pasamos por fuego y por agua pero nos has dado respiro y otro salmo dice me estuvo bien el padecer así aprendí tus justos mandamientos entonces el Señor sabe lo que nos va dando en cada día y en cada momento el Señor sabe cómo nos está llevando y algunas veces estamos rodeados de cariño a veces por ejemplo en estas misiones donde el Señor me permite servir hay mucha gente que es súper cariñosa llenos de detalles de regalos mire fray este regalo para usted por cierto ya estoy recibiendo regalos para llevar para Colombia los que quieran entonces le están diciendo a uno mira fray te queremos mucho fray vamos con la foto la famosa foto fotos y fotos yo por eso digo yo antes era mucho más moreno pero con tanta foto ya me están destiñendo entonces es bonito es bonito sentirse uno así querido y venga para acá una foto para acá un abrazo por aquí una comida fray te queremos fray te queremos eso puede ser útil pero también es útil que en otras ocasiones no encuentre uno eso y yo también lo he encontrado por ejemplo en las redes sociales mis redes sociales son un chiste ya comentaba Silvia que la red más grande en la que yo estoy es en Youtube mi canal de Youtube gracias a Dios se va acercando al medio millón de suscriptores todos los días recibo los famosos comentarios que escribe la gente a los videos y mirar los comentarios de mis videos que por supuesto me toca moderarlos porque sale de todo ahí leer esos comentarios es un chiste algunos me canonizan fray vos sos un padre de la iglesia luego viene otro cura hipócrita pederasta inquisidor hundas en el infierno luego viene otro sabes que sos un maldito luego viene otro todos los días oro por ti a mi me sirve eso a mi me sirve que hay gente que por supuesto la oración siempre pero me sirve que hay gente que apoya gente que aplaude gente que abraza y también hay gente que insulta gente que calumnia yo todo lo recibo por supuesto no todo lo publico porque no tengo por qué darle publicidad a las blasfemias y otros insultos pero yo todo esto entiendo que Dios lo hace por mi bien entender que Dios todo lo hace por mi bien es entender lo que es el don de la sabiduría acuérdate el triángulo es paciencia sabiduría oración la sabiduría es esa ninguno de nosotros quiere enfermarse ninguno pero quienes han pasado por una enfermedad sobre todo una enfermedad grave se dan cuenta que dentro de esa enfermedad también había bendiciones bendiciones para la misma persona y a veces bendiciones para la familia y a veces bendiciones para personas que ni siquiera conocemos yo me voy a permitir mencionar aquí a la querida amiga Silvia la tengo acá cerca y es que ella estuvo predicando en mi país hace unos pocos meses yo les quiero decir yo conozco mi gente yo les quiero decir que pocas veces he visto un impacto tan grande de la predicación de una mujer como lo que hizo Silvia en Colombia y si ella tiene muchos dones pero lo que más le impacta a la gente es el testimonio de ella y yo creo que Silvia se morirá sin saber el bien que su testimonio le ha hecho especialmente a muchas mujeres ella misma no podrá saberlo eran bendiciones porque dice la canción tú tienes algo bueno para mí algo bueno algo santo tú me quieres bendecir tú me quieres bendecir y yo acepto Padre Dios tu precioso plan de amor mi esperanza y mi confianza están en ti tú tienes algo bueno para mí pero uno no lo entiende y por eso lo peor que uno puede hacer es reaccionar me llego a esta deuda reacciono me llego a esta enfermedad reacciono no, no reacciones tan rápido busca la sabiduría y corre tras ella dice el mismo libro de la sabiduría busca la sabiduría y corre tras ella y para poder correr y alcanzar la sabiduría cultiva la oración entonces las pruebas las dificultades las contradicciones son mi gimnasio y a través del gimnasio para que me está preparando Dios para que yo sepa ver su mano en todo en el día soleado y en el día de tormenta en el día de victoria y en el día y en el día de fracaso en el día de los aplausos y en el día de los insultos algunos de ustedes me miran con cara extraña cuando hablo de que uno agradezca también los insultos pero hermanos ¿cuál fue la vida de los mártires? ¿cómo morían los mártires? yo me acuerdo cuando sentenciaron a muerte según está escrito en las actas de los mártires cuando sentenciaron a muerte al obispo de Cartago siglo III el obispo San Cipriano decretamos dijo el funcionario del imperio romano decretamos que Cipriano sea ejecutado torturado y ejecutado decretamos y mira la reacción de un hombre sabio mira la reacción de un hombre orante mira la reacción de un hombre que aprendió la lección de la paciencia decretamos que lo que sigue para ti es tortura hasta matarte y responde Cipriano demos gracias a Dios ese estaba educado ¿tú crees que se llega a ese nivel de un día para otro? no hay que hacer el entrenamiento como yo no tengo tanta habilidad física para nada ni para el deporte ni para el juego ni para el baile ni para prácticamente nada yo tengo una admiración muy grande por la gente que tiene como esa capacidad de hacer cosas maravillosas con su cuerpo los grandes deportistas atletas los bailes muchas danzas me gustan mucho es algo que yo no tengo pero que yo admiro mucho y a mi me impacta por ejemplo el otro día estaba viendo un video de un señor que ha entrenado en eso de saltar así desde cero saltar y alcanzar una determinada altura ese señor impulsándose solo con sus piernas salta primero un metro después un metro con cincuenta y creo que lo máximo que salta en ese video es como un metro con ochenta desde cero impulsándose solo con sus piernas no se llega a eso de un día para otro por eso dice la carta de Santiago la puesta a prueba desarrolla la capacidad desarrolla la capacidad cada dificultad que te vaya llegando tú tienes que decir este es el gimnasio este es el gimnasio aquí me estoy entrenando el próximo esfuerzo el próximo golpe el próximo problema no me coge con la guardia abajo y entonces como nos volvemos sabes como nos volvemos nos volvemos verdaderos testigos de Cristo y nos volvemos invencibles delante del mundo invencibles porque lo único que tiene el mundo para alejarte del camino de Dios son las seducciones y las persecuciones para alejarte de Dios el mundo el demonio y la carne solo tienen eso las seducciones queriendo llevarte por el camino del placer hacia la idolatría y las persecuciones infundiéndote miedo para que te apartes de la práctica de la virtud el mundo para separarte de Dios solo tiene eso seducciones y persecuciones a las seducciones San Juan de la Cruz las llamaba las flores y a las persecuciones San Juan de la Cruz las llamaba las fieras el mundo solo tiene para apartarte de Dios para apartarte del evangelio para apartarte de la vida nueva que te da Cristo el mundo solo tiene las flores y las fieras pero aquí es donde llegamos a la conclusión el mundo solo tiene las flores y las fieras las seducciones y las persecuciones pero las seducciones del mundo no pueden entrar en un corazón que está revestido del temor de Dios y las persecuciones no tienen poder en un corazón que ha desarrollado auténtica paciencia sabiduría y oración y entonces entonces si que vas a ser de verdad imparable cuando tu cultives el temor de Dios para que ninguna seducción te tuerza y cuando tu cultives paciencia sabiduría y oración para que ninguna amenaza ninguna contradicción ninguna persecución te tuerza al demonio se le acaban las herramientas contra ti al mundo se le acaban las herramientas contra ti a la carne se le acaban las herramientas las armas contra ti hay un dicho que yo escucho mucho en la renovación carismática especialmente aquí en Paraguay se oye también en otros lugares hasta el cielo no paramos dice no sé si ustedes han oído ese refrán que es muy bonito hasta el cielo no paramos para que ese refrán sea verdad tienes que cultivar el temor de Dios que hace que las seducciones del mundo no tengan poder sobre ti porque tu no vas a ofender al Señor y tienes que cultivar el triángulo paciencia sabiduría y oración para que las amenazas del mundo las persecuciones las pruebas no tengan poder sobre ti si tu cultivas esas dos si tu cultivas por una parte cultivas el santo temor de Dios ya no entran ya no entran con fuerza las seducciones y si tu cultivas paciencia sabiduría y oración las persecuciones no entran y entonces si se va a cumplir de verdad hasta el cielo no paramos aquí me están mirando con cara de que acuérdese que hay misa pues yo les voy a contar una cosa para terminar el ejemplo de esto que hemos enfatizado hoy se llama María Santísima la que vivió el santo temor de Dios y ninguna seducción del diablo pudo contra ella la que cultivó como nadie paciencia sabiduría y oración y ninguna persecución logró apartarla de Dios ese es secreto de María esa es estrategia de la virtud cultiva el bendito temor de Dios cultiva paciencia sabiduría y oración y ni las seducciones ni las persecuciones ni las flores ni las fieras podrán contra ti y entonces hasta el cielo no paramos siempre de pie por favor Cristo Jesús con el precio infinito de tu sangre de tu sangre divina con ese precio maravilloso con ese precio infinito nos adquiriste para ti Señor nosotros mismos no sabemos todo lo que valemos si quieres punta tus manos en tu corazón y que tus manos le digan a tu corazón que valioso eres vale sangre de Cristo porque es así hermana querida es así hermano querido vale sangre de Cristo ten ahí esas manos un momento y dile a tu corazón vales muchísimo y después dile corazón alma mía no te vendas barato no te dejes vencer por las seducciones no te dejes vencer por las persecuciones que ningún fracaso financiero te aparte de Cristo que ningún fracaso afectivo te aparte de Cristo que ninguna burla o insulto te aparte de Cristo que ningún desierto te aparte de Cristo decía Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo conocía el secreto que hemos compartido hoy santo temor de Dios para que ninguna seducción se duelle de mí paciencia sabiduría y oración para que ninguna persecución me aparte de mi Señor corazón mío vales muchísimo alma mía vales muchísimo no te vendas barata alma mía costaste sangre de Cristo no tengas miedo alma mía a tu lado está tu defensor el que te salvó el que te redimió y el que te dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo gracias Señor por cada corazón gracias Señor por este momento gracias Señor por esta primavera gracias Señor gracias Señor por cada hombre por cada mujer que te dice sí y gracias Señor porque hasta el cielo no paramos amén la gloria para Cristo